Comenzamos a las 11 y 30 de la mañana. Entonces, para aquellos compañeritos que siempre se conectan después de media hora de haber comenzado las clases, por lo menos el día miércoles, ustedes tienen que estar conectados todos para comenzar el examen 11 y 30 de la mañana. En relación a los talleres antes de iniciar la clase. En relación a los talleres, todavía no he calificado lo que es la tarea de la infografía, la infografía que ustedes hicieron y el taller número 4 de la crítica que el día de ayer recién lo aperturé. Ya, les rogaría, no en estos momentos por si acaso, no en estos momentos que ustedes revisen la plataforma. Hay ciertos estudiantes que tienen cero, por favor lean en comentarios por qué tienen ese cero. Ya, este, un consejo que yo les doy, señores estudiantes, es cuando ya estén en su vida profesional, antes de entregar un trabajo, por favor, revisen. Revisen, revisen los trabajos. A veces entregamos así nada más, pero ni siquiera nos tomamos la molestia de revisar qué es lo que yo voy a entregar. Entonces, para evitar esto, principalmente en lo que es su vida profesional. Ya, porque el jefecito no va a estar, va a estar aceptando excusas. Ya, entonces esa es la cuestión. Entonces, ya saben, revisen ustedes la plataforma. En la infografía solamente tengo calificado como 12 o 13. Me faltan 33 estudiantes de calificar. En el taller 4, que es el taller que recién les aperturé el día de ayer, solamente uno he calificado. Es decir, que ahora me voy a dedicar a calificar. ¿Por qué razón? Porque ustedes deben de saber ya cuánto llevan para el proceso. Recuerden una cosa, señores estudiantes. Lo que yo califico son tareas, talleres. Ya. Y lo que yo no califico son las sopas. Ah, y también los foros. Eso sí yo califico. Lo que la plataforma califica son las sopas de letras, crucigramas y los exámenes. Entonces, de una vez para que después no me estén preguntando. Bueno, ahora sí ya más o menos ya sabemos. Vamos a entrar al último tema de la unidad número 4, que es la caricatura. ¿Alguien me puede decir qué es para ustedes la caricatura? Perdón, la caricatura. Son ilustraciones, dibujos. Ya, ilustraciones, dibujos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la caricatura? Este, yo me... ¿Quién se podría decir qué es? A ver, espérate mamacita, que el compañero Luis Carlos, después te doy a ti el nombre, la palabra. A ver, Luis Carlos, ¿qué puedes decir tú de la caricatura? Se puede decir que está escrito, o sea, es una escrita en la que se exagera o se ridiculiza una situación mediante un dibujo, un ambiente de una persona. Ya muy bien, sí. A ver, ahora sí, Daniela, también tú, ¿qué puedes aportar? También las caricaturas también son imágenes de ciertos dibujos que también son expresadas por tiras cómicas. Se puede decir también. Muy bien. Ya, más o menos los tres compañeritos que han intervenido tienen una noción de lo que es la caricatura. En el ámbito periodístico, la caricatura también está dentro de los géneros de opinión. ¿Por qué razón? Porque por medio de la caricatura, el caricaturista da su opinión, expresa su opinión de algo que está ocurriendo. Recuérdense ustedes, chicos, que habíamos visto que todos los géneros de opinión se apoyan en el género informativo. Dentro de este género informativo encontramos la noticia. Si yo voy a hacer una caricatura, vamos a suponer en estos momentos que está de moda lo que está ocurriendo al señor Lazo, que es muy posible que la asamblea, casi la mayor parte, la mayor parte de los asambleístas han aprobado para que se le haga un juicio político, no sería nada raro que en uno de estos días uno de los caricaturistas, caricaturistas de algún medio de comunicación, bueno, comience a haga algo de lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora sí, vamos a ver lo que es la caricatura de forma general. Vamos a ver. Ya, con eso, yo a ustedes, chicos, a ustedes yo les pasé unas preguntas, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahora me falta pasarles son las diapositivas. Con esas preguntas, ya, y el día de mañana que vamos a ver cómo se hace una caricatura, ya con eso ya terminamos. Por eso es que el día de hoy voy a calificar el taller número, número de la infografía y el taller número cuatro, que son los dos talleres que todavía faltan, más el taller que ustedes tienen ya las preguntas. Entonces, ahora les paso las diapositivas y con eso ya cerramos acerca de los géneros de opinión. Aquí está ya. Ya, pero antes de entrar al tema en sí, yo quiero que ustedes observen, ya, ustedes como futuros comunicadores sociales tienen que ser demasiados observadores, ya. Entonces, yo quiero que ustedes observen estos dibujos que están aquí, este, vamos a ver si son bien observadores mis niños y mis niñas. Luis Carlos, ¿qué tú observaste en esta diapositiva? ¿Qué tú le ves a estas figuras? Principalmente a estas dos, a las que están con ese terno negro, porque aquí es una especie de burla a lo que era la gran Colombia, y aquí le han puesto la gran comedia. Entonces, este que está aquí, vamos a suponer que es San Martín, el de acá es Simón Bolívar. ¿Qué le ves tú a estos dos dibujos? O sea, la diferencia es que los visten de traje. Ya, 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 los trajes. Y les ponen, en vez de las armas, cargan los bastoncitos. Ya, ¿qué más? Como los que utilizaba Chaplin, si no me equivoco, para hacer los bailes. A ver, ya, ¿qué otra cosa más observas tú? Ya, ¿qué otra cosa más observa? ¿Alguien que quiera también aportar en lo que están observando en estos momentos en este gráfico? Daniela, ¿tú qué observas? Vamos a ver si son bien observadores. Ustedes tienen que ser observadores, mis niñas. La cara, ya, ¿qué otra cosa más observan? Ya, ya vimos que la nariz y tiene que ser observadores.